Iniciamos el año 2022 sin abandonar la pesadilla de la pandemia ocasionada por la infección COVID-19. Ola número 6, ¿de cuántas? Hace un año llegó la vacuna y con ello la esperanza de que hubiera podido contribuir a la extinción de esta enfermedad. Es cierto que la debilurencia y la mortalidad han disminuido muchísimo, pero desde el punto de vista sanitario nos encontramos en otro pasillo de este laberinto y que a día de hoy no es capaz de vislumbrar ni de cerca la puerta de salida. Yo me siento como Alicia del País de las Maravillas. Hemos entrado en un mundo sin sentido, pero real. Por eso tenemos que salir de ese agujero y darle un empujoncito a la vida o quizá que la vida nos lo dé a nosotros. Por esta razón Medicina Responsable va a proporcionarnos una información fideligna, acreditada y contrastada y lo hará de una forma atractiva, refrescante e ilusionante. Será para todos los profesionales sanitarios y los no sanitarios donde tendrán cabida porque querrán disfrutar también de lo que es el apasionante mundo de la medicina. Yo estoy encantada de participar en La Mirada y así poder estar a vuestro lado y entrar en vuestros corazones.